Y en otra noticia les contamos que cientos de pastuzos participaron en la Plaza de Nariño el pasado viernes de la velatón por la vida y la paz, jornada en la que los colombianos encendieron velas en las principales ciudades, en donde también expresaron su solidaridad con los familiares de líderes y lideresas, quienes fueron asesinados en los últimos meses en todo el país, además exigieron respeto por sus vidas. A continuación el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, los avances e iniciativas desde el ente municipal. Con el propósito de avanzar en la implementación del proyecto Super Manzanas, representantes de la firma consultora IDOM socializaron ante la Administración Municipal los estudios de prefactibilidad del proyecto Super Manzanas, iniciativa piloto que pretende generar un desarrollo orientado alrededor del transporte público sostenible, mejorando la calidad de vida de las personas y promoviendo la caminata, el uso de bicicleta, entre otros aspectos. Lo que hicimos fue hacer un diagnóstico de detalle para ver en dónde tendremos que localizar dos proyectos principalmente, uno de carácter privado que nos permita apalancar el desarrollo público y el otro, el proyecto público que irá de la mano del tema de las Super Manzanas y realmente lo que descubrimos en esta zona, que es muy interesante en términos de movilidad, es que los carros y las motos se están desplazando en distancias de menos de 800 metros. La gente coge un carro para andar 800 metros dentro del polígono, que realmente lo puedes hacer a pie, lo puedes hacer en bicicleta, pero como no se dan las condiciones, la gente prefiere tomar el carro. El proyecto de las Super Manzanas se encuentra contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial y permitirá determinar la funcionalidad de los sistemas urbanos, redistribuyendo los flujos vehiculares de la ciudad con el fin de liberar espacio público peatonal, reduciendo la emisión de gases tipo invernadero y brindar nuevos espacios verdes. En el municipio, esta iniciativa es liderada por la Secretaría de Planeación Municipal. Se mira un trabajo serio por parte de esta firma consultora, por eso nuestra gratitud a ellos a Fineter, pero sobre todo a los que nos están financiando este importante proyecto que es el gobierno de Alemania y de Inglaterra. Entonces, esperamos que ya con este diagnóstico que todos los funcionarios que estuvimos haciendo la presencia coincidíamos en que es algo serio, coincidía con lo que cada quien tiene desde su misión en cada dependencia y bueno, esperamos que así sea la prospectiva, lo que se va a trabajar de manera que de lograr consolidarse ya una propuesta de Super Manzana, pensamos nosotros que la ejecución de esta misma propuesta pues o ya proyecto será mucho más fácil. Esta fase inicial de prefactibilidad del proyecto cuenta con el apoyo de la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER de KFW, Banco Alemán Gubernamental de Desarrollo, así como el Centro para las Políticas de Aire Limpio. Esta iniciativa solo se desarrolla en tres ciudades de Colombia, Pasto, Cali y Manizales. Ya comenzó en Pasto la implementación del mínimo vital del agua. Cerca de 400 familias en condición de vulnerabilidad ya están recibiendo de manera gratuita 5.000 litros de agua mensualmente. En los próximos meses este número de familias seguirá creciendo. El mínimo vital del agua es posible gracias al haber recuperado a Empopasto como una empresa pública y haberla vuelto sostenible financieramente. Nos comprometimos a implementar el mínimo vital del agua. Y lo estamos haciendo. Le estamos cumpliendo a Pasto. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Bienestar Social, inauguró dos comedores solidarios en los sectores de la Comuna 10, Barrio La Independencia y en la Plaza de Mercado El Potrerillo, en apoyo con la Dirección de Plazas de Mercado. En estos comedores, que funcionarán a través de la Fundación Cor Desarrollo, se beneficiarán 50 niños de la Comuna 10 y otros 50 en la Plaza de Mercado El Potrerillo. El objetivo de este comedor es expresamente apoyar la desnutrición, o sea, que los niños de Pasto ya no haya desnutrición, ayudar a que no haya niños que se queden sin almuerzo. Esto es una ayuda gracias también con la Fundación Coro y Esperanza, donde además del complemento alimentario, también hacemos el apoyo pedagógico, proyecto de familias, trabajo de escuela de familias. Este apoyo para nosotros, yo diría que viene como anillo al dedo, porque nosotros finalmente en Oripica no tenemos recursos de ninguna entidad, ni pública ni privada. Y es a veces difícil cumplir con la alimentación y con las necesidades que tiene cada niño. En estos espacios, los menores recibirán un complemento alimentario de acuerdo a sus necesidades. Se busca prevenir la desnutrición, reconocer los derechos esenciales y garantizar una mejor calidad de vida de los menores.